Pregunta Pregunta el sol ¿Qué pasará mañana cuando te amas? Si no ¿A quién puedo encontrarme que te siento de luz? Mañana Se me ocurre a levantar Y guardar las musas para cuando te lleguen ¡Vamos en ese minuto baile! Pregunta el sol Yo te diré cuando hayamos Que el tiempo va de prisa Y en ese minuto vamos vendrán Apaga la luz La noche está marchándose ya Yo te diré Que el tiempo va de prisa Y en ese minuto vamos vendrán Apaga la luz La noche está marchándose ya ¡Vamos! ¡Un poquito de puente! 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 ¡Nunca! ¡Nunca! Y bueno A ver si me lo va, yo dice Yo te diré, te damos de arroz Yo te diré, te voy a dar de peiza Yo te diré, te voy a dar de peiza Apaga la luz, la noche está marchando Se me va A ver si me lo va, yo te voy a dar de peiza Muchas gracias, muy buenas noches a todo el mundo